El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario, inauguró la tercera muestra nacional de ganado cebú en el recinto ferial. De ganado de Michoacán, Michoacán es un estado que tiene también vocación ganadera, hay regiones donde prácticamente la actividad principal de nuestros productores del campo está vinculada a la ganadería, el caso de la Tierra Caliente, que les agradezco a mis hermanos de Tuzán, las que están aquí. Son 45 las ganaderías que se encuentran en esta exposición, las cuales son provenientes de dos estados de la República, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Puebla, Chiapas, Sinaloa, Tabasco, Guerrero, entre otros más, así como también nuestro estado de Michoacán. Tenemos una exposición de lujo, se duplicó nuestra capacidad para poder recibir a más ganaderías, sin embargo, aún así fue insuficiente, se quedaron varias ganaderías que solicitaron estar en la exposición porque ya no hubo los espacios suficientes. En el evento estuvieron presentes distintos funcionarios, entre los que destacaron el presidente municipal de Charo, Ramón Hernández Yepes, Francisco Huergo Maurín, secretario de Desarrollo Rural y Agroalimentario y el presidente de la Asociación Mexicana de Creadores del Cebú, Miguel Ángel Arámburo. Con imágenes de Nueve Plancarte, Milena Suastegui, Grupo Mármoro Informa.